Más información www.microsoft.com 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 Marcar algo por ahí Ahí? Venga Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Aquí hay una caída. No es para caer tan rápido, tío. Vale. Ir marcando. Vamos. Cajas, por aquí. Yo caigo... Aquí hay una, eh. Hay algo por ahí arriba, Sugus. Pues de momento he cogido un subfusil Escopeta. Aquí arriba hay un... Ah, mira. Uno de Franco, tío. Voy a caer... La escopeta. La que yo quería. Aquí hay un chaleco de los dos, eh. Andaos, vida. Ahí. 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 Eh... El duro con lo de la... Esta no nos pilló otra vez, eh. Tiempo. Todavía no empezó. No. Ahí estamos dentro. ¿Has rapiñado todo? No que sí. A veces rapiña. Te vas, virstone. Tú. Ah, bueno. Estamos dentro, ¿no? Admito balas de... Ahí había... La metralladora. La metralladora. Necesito yo también. Munición de subfusil. No tengo. No. Necesito de... Fusil. Yo necesito de todo. Yo puedo dar de franco. De franco tengo veinte y no tengo franco. Pásame de... Pásame de franco, tío. ¿Dónde estás? ¿Tenéis alguna de fusil? Vale. No. Que no tengáis un fusil. Lo voy a llevar por si acaso. Ven, te doy de franco. Subo. Fusil tengo yo. Vale. ¿Tienes...? ¿Te sobran? Toma de franco. Toma de franco, Subo. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Al lado tuyo. Ahora las voy a tirar a todas. Oh, grache. ¿De subfusil? ¿Tiene algo tú de subfusil? ¿De subfusil tengo...? No, no, de subfusil. No, de fusil. No, de fusil ninguna. De fusil necesito. Yo tengo veintiocho. Si tenéis alguno de subfusil por ahí que os sobre... No, subfusil. Yo no. Las que me dio ahora Zutiti. Subfusil no llevo yo ninguna. Necesito de fusil. Bueno, estamos dentro del punto, tío. Podemos... Podemos ir a eso de enfrente, ¿no? ¿Veis? A ver, que lo marco. Ahí. Ahí luego está donde morí yo, que está la mierda esa. Uh, ahí están cogiendo... Está uno cerca de quién es. Subo tú. Cuidado. Ahí están cogiendo, eh. ¿Hay gente? Sí, sí. Ahí están cogiendo. En la bandera están cogiendo. Tiene que haber dos o tres. La van a coger ya, en verdad. Pues vamos a apoyarlos. Entonces no vamos, ¿o qué? Pero tenemos que ir. No, pero están muy lejos. Flamen. Está lejísimo. Está lejísimo. A ver, nosotros estamos ya dentro del aro, eh. Sí. Lo que cogieron ellos están a tomar por culo. Yo necesito bala, tío. Si veis balas por ahí, de lo que sea, bueno, de ametalladoras y de fusil. Vamos aquí delante, a ver. La placa todavía, man. Aquí suele haber algo. Lo estuve looteando yo por la tarde. No tenéis placas de sobra. Esto está looteado, eh. Mira, aquí abajo hay gente aquí en la mina esta, eh. Mira, estoy viendo a dos. Hay placas. A dos por aquí, eh. Cuidado. Aquí en el boquete este hay peña, eh. Hay balas aquí, Flamen, de su fusil a Cholón. Su fusil, no. Yo necesito fusil. Ah, voy yo sí necesito. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, donde. Búscame a mí. Está sin lootear. Hay balas de sniper. Ah, yo necesito también de eso. Fusil quiere todo, Flamenco. De fusil, sí. ¿Dónde está lo que es un fusil? Eh, ahí, ahí. Mira todo ahí alrededor. ¿Dónde estoy yo? Cuidado, abajo hay gente, eh. Cuidado, que abajo hay gente, eh. Por... Oye, hay un chaleco doble aquí. 25, hay uno. Vale, güey. Y por 45 por ahí hay otro. Mira el camión, mira el camión aparte. Te vete. Pasito. Sí, pero búscame. Ah, vale. ¿Dónde estáis? Contiti, dame de fusil. ¿Dónde estáis? Vamos untando, tío. Vente para acá. Un coche, eh. Dame de fusil. Pero a ver, ahí la va a tirar ahí abajo, eh. ¿Dónde estáis, tío? Que hay balas de su fusil también. Esas tenéis, ¿no? Es lo que... Ya tengo, sí. Es lo que se oye por ahí. Tanque. Tengo Panzerfaust. Está jugada, eh. ¿Está por aquí? Venga, vamos juntando, vamos juntando. Voy a estar para abajo. Para abajo. El coche se oye, eh. Y allí el camión, allí enfrente, en 325. Mira, míralos, míralos. Están aquí. Escuchar, estamos fuera del aro, eh. Y se empieza a cerrar. No, no disparéis tan pronto. Acaban de atropellar a uno. Están subiendo ahí. Podemos meternos... Toma. Podemos meternos por aquí, eh. Me acabo de zumbar a uno. Aquí ya estamos dentro del círculo, eh. Vente para acá. Dispararles, que es tan facilito, joder. ¿Dónde están? Aquí enfrente. No me cargue a uno. ¿Dónde? 320. Mira cómo corre. Toma, un tiraco. Le está disparando a otro, eh. Claro. Yo me cargue a uno. Voy a revivir al colega. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Lo lleva abajo. Ahora me hace falta mi bala de fusil Yo me he quedado sin bala de metalleta Aquí otro, otro ¿Dónde? Enfrente Sí, en 325 Me he quedado sin bala de metalleta, tío Por culo Aquí hay de subfusil, bala de subfusil hay aquí en esta nave Aquí hay un huevo Si veis de sniper Aquí de subfusil las dos, tío Miro uno Yo necesito de ametalladora, bien Uy, viene el de esto otra vez, eh Franco, tira dos y aquí unas cuantas A ver, a ver, pásame ¿Te las cobo? Vale ¿Dónde estás? Aquí, espera, toma Ahí ya Vale Tiene un tanque de ahí abajo, eh De ametalladora no tenéis nada, ¿no? Toma, toma, flamen ¿Dónde estás? De la de abanico, ¿no? Voy para allá, sí Tú tienes ametalladora también, ¿no? Dame unas poke, quédate tú ahí Es que no tengo ni una Tiene un tanque, eh Viene tanque, viene tanque Está subiendo Debe estar subiendo por la carretera Tengo pa' zumbarle, eh Aquí, delante, tío Está subiendo por la carretera Que está por debajo de nosotros No le veo, tío Llego, pero no le veo Yo tampoco Cuidado, cuidado, cuidado Me han tocado detrás, detrás mía Detrás mía está Cuidado Guau, me ha rematado, tío Me ha cogido la puerta el cabrón, tío Me ha matado, tío ¡Hala, venga, tío! Joder, macho ¿Tipi y fuga? Con las rositas, tío Pero ¿dónde coño la saca? Venga ya, hombre, tío La mierda Vamos a ir como tontos, tío Mirando a ver si hay un tanque Y no hay un tanque Pues había un tanque, joder Yo oía, sí Pero yo también estaba mirando Y no Como no fuera uno haciendo Con el micro Con las tripas de alguno ¿O habéis muerto, coño? Ya, ve Todos Quedan 14 nomás, eh Si veas que se maten ahí un poquito Te mete ahí en la pomada Ahí ya se están matando Que va ahí, no te vale, pana Tiene que meter el testículo Mira lo que hay arriba Es frío Y métete en el testículo Mira, allí hay algo Allí enfrente hay algo Puso a alguien ¿Ves? Uh, mira, ahí a la derecha A la izquierda, no Mira, mira Por ahí no He visto de moverse algo No sé si era Copo de nieve Ahí, ¿no? Sí, está cerrado Sí, está cerrado Tiene que meter el testículo Y la derecha Tiene que meter el testículo Tiene que meter el testículo ¿Tiene que meter el testículo No sé si era No sé si era Tiene que meter el testículo Que va a poner el testículo No sé si era ¿Cuántas balas que hay ahí de Franco? ¿Y las otras que son de Franco? Lo que lleva ahora es una escopeta y un Franco, ¿eh? La escopeta de cerca y el Franco de lejos ¡Fuego! Solo te quedan 12, te he chupado Ah, los tiene donde él quería, hombre Podría cerrar ahí el círculo, tío Mira, al lado, al lado Al lado, quédate por ahí Quédate por ahí como te me quedas rápido ¿Te subes a la torre? A la torre que va a estar vistoso de los Franco, ¿eh? ¿Qué pone que no tengo balas de Franco, tío? Porque allí había... Cuidado, ¿eh? No se oye paso, tío Este viene Cuidado, cuidado Que sea que te viene ¡Papárate, prepárate! ¡Ah, cuchillo! ¡Oh! ¡Cuchillo, cuéntenos! Cuando está el cuerpo a cuerpo así es lo mejor Darle al cuchillo ¡Joder! Hay que ir ahora donde... Al meollo Ir al meollo donde caen 40 Para ir practicando el cuerpo Hacernos ahí, guerrero Y nosotros no nos podemos matar, ¿no? Por error No, no, no Es lo bueno que tiene Cuando ve a un tío en lo alto Le puede disparar ahí Que no mata al compañero Porque en el Pug sí, ¿no? Sí, en el Pug sí Sí, sí El Fito me mataba a mí Que no vea al tío Veía ahí Gresca Había Gresca, pum Fito, Fito Y Fito Miraba y disparaba Aves Te podía revivir Yo mataba Me cayó unas cuantas veces Sí, sí Yo ya era mejor no avisarlo Ni nada No le decía nada Porque vamos Miraba y no miraba nada Errán � petites I bawру Mi 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 Aquí cuando estás en el aeródromo salen la hostia de snipers. Venga, os voy a marcar yo un sitio guapo, hombre. Venga. La casa muy bonita que he visto. Mira, todo el mundo es con cositas rosas, tío. Tía, toman por culo. Tía, a él. Gracias por ver el video. 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 A mí me zumbó, ¿eh? Guau, me ha rematado. Me ha rematado también. Con una rosa, tío. Pero ¿de dónde saca una Tommy rosa aquí? Me jodas, macho. Es que en las cajitas esas hay 10 por lo menos que salen en el mapa y la gente lo sabe dónde están, en verdad. Van a... Ya, pero ya, bro, siempre un montón de cajas de esas, tío. Y... Cojones. Sí, sí, van a sitios donde hay armitas de esas, por la cara. Ya, Zutiti tiene. Mátalos a todos. Zutiti... 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 Es placa, ¿no? Sí, es la placa, tío Está cabreado, putiti Mira lo que está liando, colega Está rompiendo ahí todo La tele Es la placa, putiti, tío Sí ¿Es algo por el chat, cupú? O algo así Ya solo te quedan 45, ¿eh? Y los tiene donde tú querías No te van a dar locos No sabes por dónde van a tirar Tía de ahí, tío Uy, 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 mira ahí Van, se van, se van Pero al tercero Ahí va Ahí va el tercero Ahí va el tercero Que vuelven, que vuelven Quédate ahí usted otra vez Tú nacido Álvaro el matador Ahí están buscando otra vez Bueno, ya, ¿no? ¿Qué va a suener ahí? Lo he cagado, colega Suenan por ahí, ¿eh? En la caza está En la caza está Tierra Para la derecha Ah, sí, derecha Todo invisible Ahora no me ven Todo bien, ¿no? No, no, no No, no No, no No Cuidado Te ha visto, ¿no? Algo ha sido tú Ha sido yo, coño Ha sido tú? Pues estará al lado, ¿eh? El fuego en... ¡Ah! Estaba a ver las ramas ya No vea cómo ha salido, colega Ha lavado algo, ¿qué le habéis hecho? Ahora mirá, está enfadado, ¿no? Ahí te va a meter, coño Métete en tírculo, por lo menos Profesional, tiriti este, ¿eh? ¿Ducea? Tiritos Tiritos, ¿eh? Cuando sale de la huevea, dicen Jajaja Me hace una nutria, macho Ya... A la izquierda, ¿eh? Izquierda, a cinco metros está Joder, cochi, lárgate de ahí Mira, mira En fuga, claro Bueno, está en el círculo, ¿eh? No te vayas muleo Y aquello tiene que estar luteado Esta navecita de ahí, de la izquierda Puede ser que no, pero... No habrá nada Ah, ah, va ahí Cuando coge Cuidado, ¿eh? Ahora la has cogido Uy, vidita Cate de vida ahí Está todo sin lutear, parece, ¿no? Si Mira, una carita Anda, no se a venar tu titi este Míralo No se a venar A ti, ahí, al final del mapa Una carita, no se a venar el tío No se a venar el tío Míralo No se a venar A ti, ahí, al final del mapa Cuerda de la combinación, ¿no? Para el otro lado, ¿eh? Para el otro lado, ¿eh? La mierda, pinchando un palo No te ha ido nada, coño ¿No te ha gustado nada? Nada, no me ha gustado nada Uy, por ahí, por la ventanilla Se ha visto moverse algo, no sé, ¿eh? Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí ¿Qué pasa? Y suena algo, ¿no? Hay algo ahí en la cocina Ahí, prepárate bien Todo preparado, venga Tienes para lanzar artillería Por eso cuando está el círculo ahí chiquitito Lo lanza, donde ve a gente Lo lanza con la pistola esa de artillería Y te quita del medio Su fusil, el rosa Es un fusil, ¿no? Ah, no, eso Ellos se están pegando ya Estoy en el centro del círculo, estoy perfecto Sí, sí Está perfecto Ya ves Tienes donde tú querías Ya quedan 10 minutos nada más Para bajar ahora Pero un picao Algo yo, ¿no? Que se cierre por donde estás tú Por ahí que... ¿El qué? Por ahí se va a cerrar yo creo Se va a acabar por ahí Aquí para Y así es el círculo Sí, sí, sí No, el próximo círculo Que va a salir por ahí Lo más seguro Ahora sí, el siguiente Uy, me puso en cero Están 14 para matar Tú muévete agachado, mío Que hace mucho ruido Así Claro En la madera esa suena Que no vea cómo se mete alguno Ahí sí, suben Si les da Creo que la gente andará todavía más por alrededor Sí, sí Cerrando todavía Bordeando el fuego, claro Tierra por ahí ¿Qué es gente ahí? Tierra justo donde está Ahí viene ya alguno Bueno, puede ser que se cierre Estoy en pasos ya Ahora hacia aquí Ahí está divino, está divino Ahora mismo se ha cerrado divino Luego el eje queda ahí Se ha cerrado perfecto Que suba, te lo cargas ahora Aguantas al siguiente Te podrás tirar artillería En el siguiente Si tiras artillería Alguno te zampas En el siguiente, claro Sigo dentro del círculo Si, si, es que a lo mejor Igual en el siguiente Se queda el vértice ahí Así que Está igual que tú Sí Claro, que se maten Aguanta, aguanta ahí No te muevas, no te muevas No, no te muevas No te muevas Hay uno ahí No te muevas Que te escuchas Mira la escalera Pero Hola, tío Es que era mal tiempo Pero No estaban mirando la escalera Tío Estoy bailando la escalera